Que esto, como lo decían por ahí, es crónica de una muerte anunciada porque están actuando ya, es como una banda criminal, no están actuando como hinchas del fútbol, sino están actuando como una banda criminal. Resaltamos el papel de complicidad de goles en paz. El fútbol en Colombia se ha vuelto una guerra que no se disputa en la cancha. Un intento de asesinato ocurrió en el campín el pasado 21 de septiembre después del partido Millonarios Huila. En redes sociales se viralizó este video donde más de 20 personas de millonarios golpean a un joven que, aunque a algunos le parezca extraño, también es del equipo azul. Y no solo eso, sino que le robaron sus zapatos y le quitaron una bandera. Un lamentable hecho que ocurrió literalmente en las salidas del costado oriental del campín y que tuvo una reacción muy demorada y para nada contundente de las autoridades. Hoy se cumplen ocho días del suceso y las autoridades no han dado ninguna declaración oficial sobre este hecho y los grandes medios de comunicación solo se han limitado a reportar el video sin indagar en lo que realmente sucedió. Después de este suceso, el sector de la hinchada al que pertenece la persona agredida se comunicó con Alirio Maya, coordinador de goles en paz 2.0, para preguntarle por lo ocurrido, el cual dio una respuesta que deja mucho que desear del programa que prevé la violencia y mejora la convivencia de las barras bravas en Bogotá. Tengo una información del estadio ayer que yo no justifico absolutamente nada, pero si los manes saben que tienen problema porque le dijeron que se movieran del espacio, que se hicieron en el norte, hacia el costado oriental, hacia el norte, abrieron la bandera, al final la abrieron a abrir, usted sabe que sobre esa bandera hay un inconveniente, entonces hermano aquí también hay que ponerle su parte. Yo no justifico lo que pasa ni adentro ni afuera, pero también hay que tomar medidas de prevención, si los manes saben que se calientan con esa bandera porque la abren y la vuelven a abrir al final, entonces también las cosas pasan por prevenir situaciones, entonces aquí no se trata de echarle la culpa a todo el mundo, sino que la gente asuma sus responsabilidades y también tomen sus medidas de prevención frente a los conflictos que tienen, porque ahí hay una conflictividad que usted no se puede negar, entonces ahí me dicen eso, a los manes le dijeron que guardarán la bandera, la volvieron a abrir, entonces es autoridad a todo el mundo allá adentro, usted mismo lo sabe, usted sabe cómo son las cosas, eso no quiere decir que yo justifique lo que pase afuera y por eso ahí la policía ha procedido. La alcaldía de Bogotá y el programa Goles en Paz 2.0 están justificando semejante agresión por una bandera? Si sabían que esto iba a suceder, ¿por qué no tomaron las medidas necesarias? ¿Acaso el entorno del fútbol se volvió tan violento que ya no se pueden llevar banderas? El tercer canal después de conocer este audio se comunicó con Alirio Amaya para conocer su versión de lo ocurrido. Como programa de convivencia tenemos un campo de acción, que es la prevención, ¿cierto? Si. Usted va a pelear, usted como ciudadano va a pelear o uno sabe que está generando una provocación, pues yo le digo bien, cálmese, no habrá en eso, porque eso genera un problema, que haga su decisión y sobre esa decisión tampoco se justifica que los demás agredan a la persona que haya agredido o que haya sucedido en la parte externa y fue consecuencia de lo que sucedió a veces. Entonces, si me lo pregunto también en términos de convivencia, necesariamente tenemos que tener en cuenta que hay tensiones, hay unas tensiones que se han generado entre las barras, entre las ciudades que están en sus barras, y que tenemos entendido que el grupo de Jorge se está haciendo en la tributaria oriental hacia sur, pero ayer se hizo un grupo en oriental hacia norte. Claro, es legísimo, ellos se pueden hacer en cualquier lado. Este es un lado del estadio distante, es que no puede subir a buscarse ahí, pero independientemente de que se hayan hecho en la parte norte, pues la que es precisamente decir, es decir, es el certificado, es el inconveniente porque sabemos que hay una atención ahí, eso es lo que se ha hecho, pero eso no significa que se agreda a esta persona. Los hinchas agredidos dicen que esta no es la primera vez que suceden estos actos de violencia en inmediaciones del estadio, e inclusive que ya han pasado, a un plan internacional. Entonces, si la alcaldía de Bogotá encabeza el programa Goles en Paz 2.0, ¿sabía que este lamentable hecho iba a pasar? ¿Por qué no tomaron cartas en el asunto con los agresores y no solo se limitaron a decirle a los agredidos que no sacaran una bandera? No, pero es que acá no ha venido pasando absolutamente nada dentro del estadista. Si tú me lo estás preguntando por la ubicación que normalmente se ha hecho en el estadio, pues yo hasta donde tengo el pedido, el grupo que se hace con Jorge se hace en la parte, ahí en el Bomiterio Grande del Sur. Entonces, yo lo que tendría que preguntar más bien es preguntar a ellos, ¿ahí se hicieron en la parte norte? Pues, ¿por qué se hicieron hacia ese costado? Solamente por preguntar, ¿por qué se hacen hacia ese costado? ¿Y por qué no hacen, digamos, prestan la atención a las acciones que el programa les dice? Mire, aquí hay tensión. O sea, uno trata porque hay tensiones. Es que aquí lo peor que uno puede ignorar son las tensiones que existen. Entonces, el programa de convivencia en ese momento es lo que hace. Mire, está pasando esto. Pero ya si la gente no quiere, si la gente ya adopta, pues ni eso justifica para que los otros lo accedan, como tampoco es justificable que siempre está cayendo en una provocación como efectivamente dicen que pasó en oriental, pues hacen las cosas que pasan. Aquí hay que poner de la parte a ambas partes. Uno esperaría que el programa Insignia en Convivencia entre Barras en Bogotá le estuviera haciendo un acompañamiento debido a la persona agredida, pero lo que nos dijo Alirio Amaya es que eso no ha sido así. No, no tenemos contacto de la víctima, no conocemos denuncia sobre el tema. Creo que es importante conocer si la persona afectada ha colocado alguna acción legal, pues para hacer seguimiento, pues ya directamente con policía en la comisión local. Digamos que lo que procede en este momento es reconocer y conocer qué tipo de acción judicial y a qué persona se les delinece el proceso por la agresión. El tercer canal se contactó con la víctima de esta brutal agresión y quedamos muy sorprendidos con la denuncia de una posible complicidad de goles en paz por los agresores de la barra de millonarios. Se ve, se ve ante todo, una clara mafia y delincuencia de parte de la barra 3143 hacia las demás personas que ingresan al estadio Nemesio Camacho El Campín, que nos siguen sus códigos, que no les quieren su ideología ni su dirigencia. Queremos nosotros hacer ver y resaltar el papel de goles en paz, ya que goles en paz es un hombre que les queda absolutamente grande, porque los señores acá están en mafia con los señores de la 3143. ¿Por qué digo en mafia? Porque hay personajes netos de la barra que trabajan con ellos, que deberían ser personas neutrales, que deberían preocuparse por la seguridad del estadio y vemos que esa mafia lo que hace es utilizar sus chaquetas, utilizar la conveniencia para moverse por todo el estadio libremente, agredir sin tener ninguna justificación, porque esto es un escenario deportivo público. En el cual la policía y goles en paz tienen un trabajo específico. Nosotros aquí lo que queremos hacer ver es que las entidades tienen mucha culpabilidad en lo que pasa, que esto, como lo decían por ahí, es crónica de una muerte anunciada porque están actuando ya, es como una banda criminal, no están actuando como hinchas del fútbol, sino están actuando como una banda criminal. Resaltamos el papel de complicidad y goles en paz, ya que nos dicen ellos que es que ellos nos admitieron, que es que nosotros no podemos extender un lienzo o nosotros no podemos entrar a dicha parte del estadio porque los señores se altelan, porque tratan de pasarse de tribuna. Y yo pienso que más que esto, deberían ellos tratar de hacer su papel y controlar, mitigar la violencia, que es el papel de goles en paz. Hoy vuelve la hinchada azul al campín por un partido de Copa Colombia entre Millonarios y Alianza Petrolera, del cual nos ha llegado una información de una emboscada contra esta misma parcialidad de la hinchada albiazul que fue agredida en el partido pasado. Esperemos no ocurra nada y si llega a ocurrir, que las autoridades tomen medidas pertinentes para poder disfrutar la fiesta del fútbol en paz. Recuerden, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.